Si bien no estaba muy cerca con los delanteros de Corinthians, tenía poco espacio para resolver. Alessandro, la que vesearon, ahí se viene buscando Emerson. Señoras y señores, piden mano y por protestar es amonestado el jugador Emerson. Ahora, ¿por qué Amarilla casi se la saca como si fuera una trompada la Amarilla? Por Dios. Se va a cerrar Romarinho, pelota para Romarinho. En línea marcó Opsay. Y abracida. De ninguna manera. El córner va bien al centro. Remetía Jean, no podía. Insiste Paulinho, va al centro. Orión molestado con falta. Orión molestado con falta, gol. El árbitro nula para mí. Y de entrada está siendo molestado el arquero de Boca. Se...